Yo no sé por qué me dicen que me gusta la parranda Será porque a mí me gusta esa agüita que ataranta Yo no sé por qué me dicen que me gusta la parranda Será porque a mí me gusta esa agüita que ataranta Al cabo que aquí la vida se tiene que terminar El que no sabe vivirla, el que no sabe gozar Al cabo que aquí la vida se tiene que terminar El que no sabe vivirla, el que no sabe gozar Porque tomando olvido mis penas, porque tomando no sufro más Porque tomando olvido mis penas, porque tomando no sufro más A mí me gusta el amor También me gusta la mota, también me gusta el cristal Y me tomo una caguama para que pueda bajar A mí me gusta la mota, también me gusta el cristal Y me tomo una caguama para que pueda bajar Al cabo que aquí la vida se tiene que terminar El que no puede vivirla, el que no sabe gozar Al cabo que aquí la vida se tiene que terminar El que no puede vivirla, el que no puede gozar Porque tomando olvido mis penas, porque tomando los sucromas Y saludamos a nuestros amigos allá en New Jersey, allá en los Estados Unidos A Chamacol, Estelita, Andrés, Brittany, Brady y Briella De parte de sus amigos del Mar Azul, el Mero Mero Y saludamos a nuestro amigo Elías García Y también para Estela Dorantes, allá en el Salto De parte de sus amigos del Mar Azul Y también para Estela Dorantes, allá en el Salto A mí me gusta la mota, también me gusta el cristal Y me tomo una caguama para que pueda bajar A mí me gusta la mota, también me gusta el cristal Y me tomo una caguama para que pueda bajar Al cabo que aquí la vida se tiene que terminar El que no sabe vivirla, el que no quiere gozar El que no sabe vivirla, el que no quiere gozar Porque tomando olvido mis penas, porque tomando los sucromas Porque tomando olvido mis penas, porque tomando los sucromas Porque tomando olvido mis penas Porque tomando los sucromas Porque tomando olvido mis penas Porque tomando olvido mis penas ¡Gracias!